¡Suscríbete! Oscar Cabrera, pero antes de ir con él, vamos a revisar las perspectivas económicas de este año 2015. Vamos a hacer antes una llamada telefónica con el subdirector de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto, para que nos cuente el plan navideño. Buenos días, subdirector. Entiendo que la policía lanza hoy su plan navideño. Cuéntenos cuáles son los ejes principales de este plan, cuántos efectivos van a estar trabajando y en qué zonas del país. Buenos días. Muy buenos días, Wendy. Es un gusto saludarla. Efectivamente, este día la Policía Nacional Civil lanza oficialmente, en conjunto con otras instituciones del Estado, como la Fuerza Armada de El Salvador, bomberos y otras instituciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el plan de seguridad navideño de 2015. El objetivo de este plan, o el objetivo de este lanzamiento, es dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que nosotros vamos a hacer durante este periodo. A decir verdad, el plan, de acuerdo a nuestra proyección, ha iniciado desde el pasado día 10 de diciembre y va a durar hasta el próximo 3 de enero del año 2016. Estamos empeñando en este plan más de 23 mil policías de diferentes delegaciones, subdirecciones y especialidades de la Policía Nacional Civil. Aparte de eso, hay que decir que tenemos como apoyo la promoción recién graduada de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la promoción 113, que con más de 200 elementos más estará reforzando en este periodo, sobre todo a la subdirección de tránsito terrestre y a la Delegación Centro de San Salvador. Una vez el plan termine, serán desplegados a diferentes puntos del país. El objetivo de nuestro plan es poder tener dispositivos principalmente en zonas comerciales, bancarias, recreativas, turísticas y con un eje muy muy importante en todas las carreteras del país, zonas residenciales y otros puntos. Hay que decir que producto de este plan, la policía, con presencia en estos diferentes lugares y en las carreteras, estará verificando sobre todo lo relativo a la aportación de armas de fuego, a la circulación de personas que pudieran tener orden de captura judicial o administrativa. Vamos a estar también con la policía de turismo en la cobertura de playas, como la Costa del Sol, Costa Azul, Puerto de la Libertad, también en el lago de Coatepeque y Lopango y en Xuchitoto. En el periodo estaremos cubriendo, sobre todo de aquí a la Navidad, con bastante fuerza, el área metropolitana de San Salvador y las principales ciudades del país. Esto con el objetivo de que los delitos, sobre todo patrimoniales, que son los que se incrementan en esta época, sean la menor cantidad posible. Su director, cambiando un poco de tema, quiero referirme sobre todo al asesinato del día de anoche de un policía sobre la Juan Pablo II. ¿Qué información tienen ustedes hasta el momento, su director? Bueno, el hecho que se nos dio ayer del fallecimiento de un policía fue en realidad en la ciudad de Coatepeque, en horas de la mañana. Después tuvimos otro evento también en San Salvador, pero en unas circunstancias bastante diferentes a lo que nos sucedió ayer en la mañana. Ayer por la mañana en Coatepeque, mientras una patrulla se encontraba realizando labores de presencia en la entrada de la ciudad de Coatepeque, un vehículo en el cual presuntamente iban cuatro sujetos, abrieron fuego contra nuestra unidad, impactando en el abdomen a nuestro compañero, el querido Carranza, quien quedó mal herido y al ser trasladado a un centro asistencial, falleció. Los sujetos dejaron posteriormente abandonado el vehículo y hemos estado realizando bastantes acciones de forma preventiva. Estuvimos entrevistando a una buena cantidad de sujetos que pudieran tener información sobre este hecho y efectivamente vamos avanzando ya bastante en esa investigación. Sobre el otro hecho sucedido en San Salvador, fue en circunstancias bastante diferentes y estamos indagando en estos momentos los móviles que hubieran podido tener ese hecho que son hasta donde sabemos bastante diferentes a lo que sucedió ayer por la mañana en Coatepeque. Su director, le agradezco mucho por esta llamada y por esa información que nos ha brindado a esta hora de la mañana. Pase buen día, muchas gracias. Muy buen día, igualmente. Bueno, como ya les adelantaba, esta mañana nos acompaña el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Oscar Cabrera. Con él vamos a conversar sobre la situación económica de nuestro país, de cómo va a cerrar este año 2015 y de las perspectivas, por supuesto, para 2016. Hablaremos de la recuperación de sectores como la construcción y también de los principales déficits de la situación actual y la generación de empleo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenos días, Wendy. Pues un saludo a toda la población. Es un gusto estar aquí compartiendo sobre las perspectivas económicas. Y de hecho, si entramos en materia, creo que es importante mencionar que la economía salvadoreña este año ha ido mejorando su demanda, esto se explica por una mayor activación del proceso productivo. Estamos observando cómo el gasto de los hogares se ha venido expandiendo y esto explicado por algunos elementos que tipifican este gasto de los hogares. Por un lado, nosotros estamos viendo un crecimiento de las remesas, que no es nimio, más de 3.500 millones de dólares que entran al torrente sanguíneo de la economía, ¿verdad? Segundo, estamos observando también un crecimiento de los salarios nominales registrados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y si esos salarios nominales los ajustamos a, digamos, en paridad de compra, es decir, ajustados por la inflación, esto se eleva, y se eleva obviamente porque hemos tenido una baja en la inflación, explicado sobremanera por la reducción del precio de todas las mercancías a nivel mundial. Hemos visto cómo el precio del petróleo llega ya a 37 dólares el barril, algo que hace cuatro meses creíamos que era imposible. Y lo más seguro es que los próximos años el precio del petróleo se va a situar en 40 dólares. Pero mencionaba, no solo este precio es importante, las gasolinas, también hemos visto también cómo los metales han venido cayendo, y estas son buenas noticias para los hogares. Otra variable que también hemos visto es el crecimiento de la inversión privada. La inversión privada ya llevamos registrado durante este año alrededor de 1,195 millones de dólares, que contrastan con alrededor de 600 millones que se registraban el año pasado. Y otra variable es la demanda externa, las exportaciones están creciendo 5.6%, y hay algo que es muy importante dentro de la composición de las exportaciones, y es que el 95% de estas ventas al exterior son industria manufacturera. En cuanto a la inversión privada, doctor, estamos hablando que es el doble del año pasado, más del doble del año pasado. Es más del doble, yo creo que se atribuye primero a un anuncio claro y preciso del presidente Salvador Sánchez Serén, donde plantea un diálogo franco con el sector privado, con el objetivo de ir eliminando esas restricciones que tenían las empresas para producir, para exportar. Esto obviamente ha unado en un ambiente, creo yo, favorable para la producción y en un entorno internacional, donde nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, está en una fase alcista de su crecimiento económico. Entonces, creo que estos son los elementos que tipifican, porque la inversión privada ha sido más del doble. Estas son buenas noticias, porque significa que en los próximos años el crecimiento económico va a ser mayor. Y esto nosotros lo habíamos anunciado el 30 de septiembre, mencionábamos que este año era factible alcanzar una tasa de 2.4. Sin embargo, Wendy, nosotros llevamos un indicador mensual que se llama Naocas. Este indicador mensual que monitorea 220 series temporales, lo que hace es hacer una actualización de cuánto va a crecer el PIB trimestral en los próximos meses con los datos mensuales. Lo que nos está diciendo con cifras al 8 de noviembre es que según este método, la economía crecerá dos décimas más. 2.6. 2.6%. Se espera que cierre 2.6% este año. Se espera, según este indicador, las cifras definitivas las vamos a discutir acá en primicia el día 23 de diciembre, donde el Banco Central, como es su característica, trimestre a trimestre, divulga las cifras del PIB del tercer trimestre y una actualización hacia atrás de nuestras cifras. Ahí también vamos a dar cifras de proyecciones para el quinquenio. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las previsiones que se tienen para 2016, una vez ya analizado el 2015? ¿Qué es lo que se espera para el próximo año, doctor? Para el próximo año creo que hay variables favorables, sobre todo estamos viendo cómo las importaciones de bienes de capital se están expandiendo a una tasa de más de dos dígitos, alrededor de 11.4, donde observamos que la industria manufacturera está importando maquinaria y equipo, pero también observamos que la industria de la construcción ha empezado a recuperarse de su evolución negativa. Estamos importando maquinaria y equipo para la industria de la construcción y esto nos está llevando a que nuestras previsiones para el próximo año, decíamos el 30 de septiembre que era factible alcanzar una tasa de 2.6 por ciento, con nuestro indicador NowCast nos está diciendo que con cifras a noviembre, el próximo año podemos crecer a 2.7 por ciento, esto también hay que sumar algunos elementos de este rompecabezas, el desempeño de las exportaciones manufactureras también es una variable muy importante, mencionábamos en otras entrevistas, Wendy, que el sector manufacturero se está constituyendo en el catalizador del crecimiento, junto a los servicios avanzados a las empresas, y acá vale la pena mencionar cómo las exportaciones de servicios, nuestras cifras que tenemos son hasta junio, porque hay un desfase, esto nosotros lo recibimos mediante encuestas a las empresas, pero lo que observamos es que hay un superávit comercial en la cuenta de servicios, son 443 millones de servicios que estamos exportando al resto del mundo, y de qué tipo de servicios... Doctor, yo tengo una duda, aquí, según los datos que usted nos da, por ejemplo, nos dice que podría crecer hasta 2.6 por ciento del PIB este año, y que las previsiones para 2016 serían hasta 2.7, estamos hablando de solamente una décima. Solo una décima con las cifras que nosotros tenemos hasta el mes de noviembre, recordemos que nuestras proyecciones trimestrales incorporan otro tipo de variables, otro tipo de simulaciones, este es un indicador mensual que coge la estadística básica actual. Pero nosotros usualmente cuando publicamos nuestras proyecciones económicas, no hablamos solo del dato del punto medio, nosotros usualmente mostramos rangos, decimos, para este año nuestro rango anda entre 2.2 y 2.7, si decimos que mediante este indicador mensual vamos a andar por 2.6, significa que nos estamos tirando, la economía está tirando hacia el límite superior. Para el 2016 nuestro rango anda entre 2.4 a 2.89, si estamos creciendo a 2.7, lo que estamos diciendo es que las perspectivas de alcanzar el límite superior son más cercanas. Son más altas. Sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, recuerde que están las redes sociales para que usted nos haga sus preguntas y comentarios de esta mañana. Regresamos en breve. Bueno, estamos conversando esta mañana de lunes con el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Oscar Cabrera. Doctor, en materia de inversión pública, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, nos comentaba hace unas semanas que espera cerrar el año con 700 millones de dólares. ¿Se mantiene esta previsión? Sí, creo yo que ha sido muy positivo el rol del vicepresidente en temas de aumentar la ejecución de la inversión pública. En el primer trimestre del año, cuando nosotros anunciamos nuestras perspectivas de crecimiento, mencionábamos que uno de los retos era mejorar la ejecución pública. En esa época andaba alrededor del 50% de la ejecución de la inversión pública. Y a la fecha hemos subido hasta el 66% en la inversión pública. Esto lo que nos está diciendo es que la tasa de crecimiento a la fecha anda cercana a menos 0.8, la inversión pública. Esperamos que se vaya recuperando al final del año y podamos cerrar con una tasa de crecimiento positivo. Se detectaron ciertas entidades autónomas y ciertos ministerios que eran donde se habían dado este tipo de retrasos. Obviamente, ese ha sido el objetivo, ir, digamos, desencadenando este proceso de inversión, que los retrasos se deben a múltiples factores. ¿Y qué instituciones están impulsando esta mayor inversión? Las instituciones que más se impulsan la inversión es CEL. Obviamente, CEL es un componente muy importante en las inversiones de la matriz energética, en la matriz de generación. Otro de los ministerios de vital importancia es el Ministerio de Obras Públicas. Y a continuación sigue el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Estos ministerios son los que ha habido un acompañamiento y, obviamente, esto ha dado como consecuencia que se mejore la ejecución de la inversión. Por otro lado, hemos visto cómo en CEL, según el anuncio del presidente de CEL, ya continúan las obras de inversión del Chaparrán. Esa es muy buena noticia para la economía. Y vienen a unar el proceso de crecimiento para el próximo 2016. Hay otro elemento que no lo hemos mencionado respecto a las perspectivas y creo importante citar. Es todo el proceso inversor de FOMILENIO. Este proceso inversor también va a generar un proceso de inversión pública. Creo que son elementos que van a ayudar sobremanera a la inversión pública y, obviamente, aumenta la ejecución. Hablemos del sector de construcción, que es un sector que ha estado deprimido durante muchos años y está mostrando signos de recuperación y va a cerrar el año en positivo. ¿Es así, doctor? Es así, sí. Hace unos trimestres nosotros sosteníamos que la inversión, que la producción del sector construcción, el año pasado, a junio, se había despeñado, andaba alrededor de menos 9.7%. Este año la producción anda por menos 0.7%, pero hay un indicador que nosotros estamos monitoreando para evaluar si se está o no recuperando la industria de la construcción. Este indicador es el índice de volumen de la actividad económica. IBAE. Sí, el IBAE, este indicador IBAE nos está diciendo que la industria de la construcción ya ha pasado a un tono positivo y esto también es importante relacionarlo con otro indicador, que es el sector de la minería y canteras. Este sector de la minería y canteras ya lleva cuatro meses de estar teniendo una evolución muy positiva. ¿Qué tiene que ver el sector de la minería y canteras con el sector de la construcción? Este sector provee lo que son los insumos para la industria de la construcción, la piedra caliza, arena, y estamos mostrando ya la estabilización en cuanto al crecimiento económico. Otra variable que yo creo que es muy importante, y la citábamos anteriormente, se refiere a las importaciones de bienes de capital. Y en las importaciones de bienes de capital nosotros estamos observando que el segundo sector de mayor crecimiento es el sector construcción. Quería citar el caso del IBAE, la explotación de minas y canteras, tenemos cifras nosotros de un crecimiento de 5.8% al mes de octubre, y tenemos la industria de la construcción con una evolución positiva de 0.7%. ¿Y el panorama medio plazo cuál es para la construcción, doctor? El panorama medio plazo se ve prometedor. Mencionábamos por un lado las obras de infraestructura de Fomilenio, toda la red de carreteras, toda la red de mejoramiento vial de la franja costero-marina va a impactar positivamente. Un conjunto de inversiones que se están acometiendo en la industria de la construcción por parte del sector privado, y también otra de las variables es que estamos registrando en el caso de las importaciones del sector construcción. Son 436 millones de importaciones que ha hecho la industria de la construcción en el periodo de enero a octubre. Estas creo que son muy buenas noticias. Esto implica una tasa para la industria de la construcción muy elevada de 28%. Ahora hablemos de los datos de empleo. ¿Cuáles son los últimos datos de empleo que se manejan para este 2015? La última actualización que nosotros tenemos la hizo el viernes pasado el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y en el periodo de enero a agosto se han creado, sostienen 7100 nuevos empleos, de los cuales es interesante que el 65% de esos nuevos empleos han sido aportados por la industria manufacturera. De nuevo, la industria manufacturera aparece como el sujeto que explica el crecimiento económico. Estas son las cifras. Lo que estamos viendo es que donde más se está creciendo es la industria manufacturera, la industria de la construcción. Las cifras del Seguro Social plantean que son 1871 nuevos puestos que se han creado, y el sector financiero y la industria de los call centers tienen alrededor de 2368 nuevos puestos. ¿Y qué acciones se contemplan para 2016 desde el gobierno para generar o crear más empleos? Dentro del gobierno vamos a continuar con las políticas productivas. Las políticas están funcionando. Desde una perspectiva agrícola, consideramos importante fortalecer la política de agricultura familiar. Nosotros, desde el Banco Central, con la cifra de la encuesta de hogares del 2014, hemos estimado que hay alrededor de 186 mil hogares que están en agricultura familiar. Estos hogares, mencionábamos, se especializan en producir granos básicos. Más del 50% de la producción de granos básicos es a cargo de estos hogares. En la medida que estos hogares, la política de agricultura familiar los dote de insumos, los dote de capacidades de nuevas técnicas de producción que les dé servicios de extensionismo agrícola, en esa medida también estamos respondiendo a un problema que este año se explica, cuando se dieron las cifras de la pobreza en el 2014, se sostenía que habían crecido 197 mil personas. Mencionarles que un gran porcentaje de estas personas fueron las que corresponden a los hogares de agricultura familiar. Nosotros decimos, estas personas están en una situación de alta vulnerabilidad, altas temperaturas, como se dieron en la sequía del año pasado, en junio y julio, y este año, los pueden llevar a estos hogares a unas condiciones de pobreza relativa o de pobreza absoluta. Y por eso es importante la política de agricultura familiar que se está desarrollando, porque no solo aumentamos la producción de granos básicos, sino que también generamos resiliencia para que estos hogares no sean parte de las estadísticas de la pobreza. Creo que ahí hay dos grandes objetivos que está cumpliendo esta política. Otra política muy importante es la política que se está desarrollando desde el Ministerio de Economía, que es la política de diversificación y transformación productiva. Y acá, como hemos sostenido dentro de nuestros diagnósticos, necesitamos aumentar la productividad laboral, necesitamos incorporar empleo, generar empleo digno, y esto se está haciendo no solo a nivel de la gran empresa, también dentro de las micro y pequeñas empresas, Iliana Rogel está liderando todo un proceso de generación de encadenamientos, desde las pequeñas a las medianas y a las grandes. Y esto creo yo que es muy importante. Por tanto, aquí hay dos grandes políticas. No olvidemos otra política que va de la mano, y es la política de logística, que está liderando el Ministerio de Obras Públicas. Creo que la política de transformación, incorporando agricultura familiar, es la pierna derecha, y la pierna izquierda es la política de logística. Con estas dos piernas, consideramos que la economía salvadoreña va a continuar creciendo. A ver, ¿y cómo podemos revertir tanto empleo informal que hay en nuestro país, doctor? Sí. Primero, consideramos que nuestro objetivo fundamental es crear empleo digno, pero nuestra estructura productiva se enfocó en servicios de bajo valor agregado, y es donde se ubica el 95% del empleo informal. ¿Cuál es entonces la estrategia? La estrategia es que las empresas vayan aumentando su productividad, y la estrategia es que se vayan generando empleo de calidad según los estándares de la OIT. Esto creo que son dos elementos, y que la creación de empleo formal y el cambio de la estructura productiva no va a ser de la noche a la mañana, es parte de un proceso, recordemos que desde la década de los 90 creímos ciegamente en las fuerzas del mercado, y a la larga el mercado nos tiró hacia servicios de bajo valor agregado. Estos servicios de bajo valor agregado no es, digamos, una característica que nosotros querramos para nuestros ciudadanos, lo que nosotros queremos es ubicarnos en sectores como la agroindustria, el sector industrial y servicios de alto valor. Hemos demostrado que las empresas con mayores niveles de productividad son las empresas que generan mejor empleo y pagan mejores salarios. Sí, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más de esta interesante entrevista. No nos cambie. Bueno, seguimos conversando esta mañana con el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Oscar Cabrera. Estamos viendo perspectivas económicas de este año 2015, el rumbo económico también lo que nos espera para el 2016. Hablando del empleo, doctor, lo que comentamos antes de estar al aire, por ejemplo, el tema de la informalidad es una preocupación incluso en la discusión de las reformas de pensiones, porque hay mucha informalidad en nuestro país que requiere, obviamente, más personas afiliadas para que equilibren el sistema actual de las pensiones. Sí. Este es un problema estructural de la economía salvadoreña. No, digamos, nuestro sistema productivo no es capaz y no ha sido capaz hace 20 o 30 años de absorber toda la población económicamente activa que cada año se va incorporando al mercado laboral. Y esto, obviamente, implica que la necesidad de enfocarnos a aquellos sectores productivos que generan más empleo. Estos sectores son el sector agropecuario, el sector industria manufacturera, y no es fortuito que los países más exitosos en términos de generación de empleo, como es Corea, como es Taiwán, ellos trabajen en fortalecer la formalidad del sector agropecuario. Porque el sector agropecuario es gran proveedor de empleos. En nuestro caso, las estadísticas de mercado laboral no son tan fiables para recoger la totalidad del empleo, porque hay una cantidad de empleo que es empleo estacional. Siempre en las épocas de cosechas hay un empleo estacional, pero que no, por las características del proceso productivo, no permanecen, ¿verdad? Y esto, obviamente, hace que los trabajadores, digamos, solo trabajen de un año, probablemente seis meses. Esto, yo creo que es importante encontrar mecanismos, y uno de los mecanismos que ha estado desarrollando el Ministerio de Trabajo son las políticas de empleabilidad. Creo conveniente mencionarles que en el banco se trabajó una matriz, se llama donde las personas viven, pero a dónde van a trabajar. Y nos encontramos que los problemas de bajo crecimiento se explican por esas desigualdades a escala territorial de generación de empleo. 191 municipios resultan que las personas viven y trabajan en el municipio, pero que no tienen ninguna conexión con alrededor o con el resto de los 262 municipios. Por tanto, estos 191 municipios es el objetivo de la política agropecuaria de ir dotando de suficiencia productiva. Recordemos que el empleo agrícola es uno, pero también hay pequeños productores. Y estos pequeños productores, volvíamos a mencionar de la resiliencia que debemos de dar. Otro sector que es importante en la generación de empleo es el sector de los servicios. Los servicios, decíamos, más del 95% del subempleo se ubican ahí. Aquí tenemos ejemplos de trabajadores por cuenta propia. Obviamente, debemos ir apoyando a las micro, a las pequeñas empresas, para que se vayan formalizando. Recordemos que del 100% del empleo en el país, el 66% del empleo lo proveen las micro y pequeñas empresas. Y si no fortalecemos sus capacidades, dotándoles de competencias para hacer posible que sobrevivan en el tiempo, las últimas estadísticas que nosotros tenemos, dado que no hay un censo específico de la micro y la pequeña empresa, estamos tratando de unir esfuerzos con el equipo de Ileana Rogel para tratar de hacer una investigación en pleno de cuál es el universo de las micro y la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque la vida media que tiene una microempresa es de apenas dos años y a eso es muy bajo. Y eso explica la pregunta que usted me hacía en Trabalinas, ¿por qué el empleo en El Salvador es tan variable? Sí, porque lo que hablábamos, por ejemplo, si estamos hablando de un crecimiento leve, pero sostenido, que hemos tenido en este 2015, pero digamos que ese crecimiento que tenemos no se ve reflejado, al menos como se desearía en la generación de empleos. Exacto. Uno, mencionábamos, se debe a esa vida corta que tienen las micro y pequeñas empresas, probablemente la iniciativa genera dos empleos, tres empleos, pero hay otro tipo de costos que llevan implícito estas micro y pequeñas empresas. Entre ellos tenemos los costos de la violencia y la inseguridad, que no son niños para la micro y la pequeña empresa. Pero para tratar de explicar por qué la economía salvadoreña o cómo la economía salvadoreña crece, hay dos vías. Una es que la economía crezca con el mismo número de ocupados. Lo que estamos mencionando acá sería el incremento de la productividad laboral. Con los mismos ocupados estamos produciendo más. Y la otra vía es con mayor población ocupada, ¿verdad? Pero para generar mayor población ocupada, se necesita que el sector privado coja la estafeta del sector público, que ya lo está haciendo, 1.190 millones de nuevas inversiones productivas por parte del sector privado. Lo que nos están diciendo a futuro es que con mucha probabilidad el otro año el empleo va a ser mucho mayor. Obviamente son nuevas empresas, nuevos procesos productivos. Y solo para poner un ejemplo, en el 2012 y el 2013 la productividad laboral de Salvador fue negativa. En el 2012 fue menos 1.8% y en el 2013 0.9%. ¿Cómo alcanzamos el 2% en el 2014? Fue con un crecimiento de la productividad positiva de 1.4%. Por tanto, decíamos en el 2012 que los problemas de este país eran dos. Decíamos la baja productividad de los bienes transables y los costos asociados con la violencia y la inseguridad. Por cierto, en este último costo asociado con la violencia y la inseguridad, en la segunda semana de enero, el Banco Central, a través de la red de investigadores, vamos a divulgar una actualización desde la perspectiva de las cuentas nacionales, cuáles son los costos en términos del Producto Interno Bruto de la violencia e inseguridad. Perfecto. Vamos a estar pendientes de ese dato, doctor. Hablemos del costo de la vida que mide la inflación, porque se ha mantenido este año estable, es decir, sin mayores cambios. Sin embargo, la canasta básica alimentaria ha tenido un incremento de enero, al menos a octubre, arriba de los 10 dólares. ¿Cómo se explica este comportamiento? Hemos tenido un análisis completo, porque hay varios elementos que explican el incremento del costo de la canasta básica. Por un lado, es fundamental reducir la alta vulnerabilidad al cambio climático, cuando en los periodos de sequía, lo que observamos es un incremento en los precios de los granos básicos, y el frijol, el maíz, forman parte de este costo de la canasta básica. Por tanto, es importante en este año, cuando se dio la sequía de junio y julio, se dio la posibilidad de hacer importaciones de granos básicos. Esto creo que ha ayudado a que la inflación sea baja desde la perspectiva de alimentos. El año pasado no sucedió lo mismo. Los alimentos crecieron alrededor del 5%, este año no. Y obviamente, si no tenemos contingentes que aplaquen, por ejemplo, la reducción de las cosechas, el año pasado se perdieron alrededor de 77 millones de dólares aproximadamente en el sector agropecuario. Este año, según nuestras estimaciones, el impacto en el crecimiento económico fueron tres décimas. Y creo que uno de los objetivos ha sido mantener el costo de la canasta básica que no crezca sobremanera. Sin embargo, y yo quiero mencionar otro elemento, y es el costo de la canasta básica solo nos da una estimación, tanto para el sector rural como para el sector urbano, del grupo de alimentos, de algunos alimentos específicos. Pero si nosotros desglosamos el costo de la canasta de una familia promedio, que es medida a través del índice de precios al consumo, vamos a ver otras variables que no están tomadas en el costo de la canasta básica. Como por ejemplo, las variables relacionadas con la energía eléctrica, con el gas propano, variables relacionadas, por ejemplo, con el diésel. Y ya lo que observamos es que cuando ya incorporamos no solo alimentos, sino vivienda, vestuario, misceláneo, obviamente la aceleración de ese costo de la canasta tiende a ser mucho menor, ¿verdad?, cuando ya agregamos pues este tipo de indicadores. A lo que quiero concluir es que el costo de la canasta solo es un indicador, pero el indicador más representativo es a través del índice de precios al consumo. Sí. ¿Y qué acciones se contemplan desde el gobierno para estabilizar los precios de los alimentos? Yo creo que una de las acciones muy claras que se tuvo este año por parte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura es abrir rápidamente los contingentes cuando ya se tuvo una estimación fiable de las pérdidas de cosecha. Creo que esto ayudó a estabilizar los precios. Y otro es a tratar de apoyar a los hogares productores de granos básicos. Nosotros mencionábamos a partir de la política de agricultura familiar. También en los meses posteriores a la sequía, que empezó un buen proceso de lluvias, se apoyó con paquetes agrícolas para la resiembra. La resiembra, todavía nosotros estamos esperando ya las cifras últimas, pero han ayudado mucho a apuntalar las pérdidas que se dieron entre junio y julio. Doctor, usted anunció recientemente en otro tema que para el 2016 se dará a conocer una nueva propuesta metodológica para establecer el crecimiento económico. Sí. Bueno, pues en efecto, así es. El Banco Central ha venido impulsando el proyecto del cambio del sistema de cuentas nacionales, no desde el 2009, sino que este proceso inicia allá por el 2005. El Banco Central apoyó a través de la Dirección General de Estadística y Censos para que desarrolláramos todos los insumos de estadística básica que eran necesarios para el cambio del sistema. El cambio del sistema de cuentas nacionales debe de disponer de censo de población y vivienda, debe de disponer del censo económico, debe de disponer información del censo agropecuario, de encuestas económicas. Desde el 2005 hasta la fecha se ha ido fortaleciendo estas estadísticas básicas en la Dirección General de Estadística y Censos y esto ha dado como consecuencia que este cambio de año base que vamos a publicar en junio del próximo año tenga estadística mucho más fiable. Recordemos que el actual sistema con lo que calculamos el Producto Interno Bruto tiene el año base de 1990. Se sugiere por las Naciones Unidas que los países tengan que cambiar de su año base cada 10 años. Lamentablemente hubo un retraso muy fuerte en el campo de la estadística básica. Eso nos llevó a sucesivos retrasos en el cambio del año base. También otro elemento que yo quiero dejar claro es cuando entró como presidente, primero decirle a la población, yo trabajé 7 años en el cálculo de las cuentas nacionales, pertenecía al Departamento de Cuentas Macroeconómicas y obviamente solicitamos a la CEPAL y a las Naciones Unidas qué recomendaciones nos podían hacer para el cambio del año base. Y una de las recomendaciones que se nos hizo es ustedes pretenden salir con el Manual de Naciones Unidas de 1993. Ya está el manual del 2008, ¿por qué no implementan el manual del 2008 y salen con unas cuentas nacionales acorde a los estándares de América Latina y el mundo? Eso fue una de las acciones que tomamos en el Consejo Directivo del Banco. Recordemos que el Banco Central tiene un Consejo Directivo donde se toman las decisiones y vamos a salir con un sistema de cuentas nacionales remozado y con estadística económica fiable. También es importante citar a Piketty, Piketty sostiene que las cuentas nacionales son una construcción social, esto que significa que las cuentas nacionales se tienen que ir mejorando paso a paso y es determinante que la estadística básica sea fiable. Bueno, perfecto. Hacemos la última pausa, venimos con sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. No nos cambien. No es así. No es así. Bien, ya estamos en la parte final de la entrevista. Vamos a dar lectura a sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Ahí tenemos el primero. Dice, ¿tenemos minerías y canteras en el país, doctor? Sí. Internacionalmente se llama al sector minería y canteras. Sin embargo, en la economía salvadoreña nosotros tenemos estimaciones solo de canteras. Ok. Vamos a leer otro comentario o pregunta a través de las redes sociales, especialmente en el Twitter. Dice, ¿importamos más de lo que exportamos? Sí. Históricamente la economía salvadoreña ha comprado más de lo que vendemos. Esa es una de las características y por eso nuestro déficit comercial, digamos, es amplio. Este año la coyuntura nos ha favorecido, dado la reducción de los precios, no solo de la gasolina, del diésel, que si nosotros retomamos los precios de la gasolina, del diésel, del querosén, a precios del año pasado, es un ahorro para la economía de más de 660 millones de dólares a precios del año pasado. Esto obviamente ha venido a reducir ese déficit comercial. La cuenta corriente, que serían las exportaciones e importaciones de bienes, más servicios, más remesas familiares, más renta, la cuenta corriente se nos ha reducido un 33%, o sea, el déficit en un 33%. Creo que eso es una muy buena noticia para la economía, para los hogares y para las empresas, porque han visto que su ingreso ha mejorado cuando adquieren bienes y servicios importados. Presidente, ya para finalizar, la semana pasada el presidente Salvador Sánchez Serén juramentó al Consejo del Organismo de Mejora Regulatoria, un espacio de diálogo público dirigido a mejorar el clima de inversión para el país. ¿Qué expectativas hay puestas? Creo que es una pieza muy importante para eliminar todas esas restricciones que tenemos en el proceso productivo. Hemos mencionado cómo las instituciones públicas fueron diseñadas para no funcionar. Tenemos un sistema muy burocrático y obviamente es necesario hacer un análisis desapasionado fuera del ambiente político y empezar a revisar si un conjunto de leyes, de reglamentos son necesarios o si no se están duplicando procesos. Y obviamente hay que ir eliminando todo ese tipo de ineficiencias que afectan el proceso productivo salvadoreño. Bueno, doctor, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana y por esa información tan importante que nos ha brindado. Muchas gracias y un saludo al pueblo salvadoreño. Así finalizamos ahora hasta mañana. Fuerte abrazo. Buen día.